Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Si ha llegado hasta este vídeo, seguramente en tu mente estarás evocando antiguos recuerdos de hace dos décadas cuando Nokia regentaba la venta de teléfonos móviles. Estos dispositivos tenían un juego bastante conocido e incorporado que se llamaba el juego de la serpiente, también conocido como el juego de la serpiente de Nokia. Básicamente, también se conocía como Snake y es un clásico videojuego móvil lanzado en 1997 en el Nokia 6110. El objetivo del juego es controlar una serpiente que va creciendo cada vez que va comiendo estas bolitas y a medida que se va haciendo grande, pues tiene que evitar chocar con los bordes y también con lo que sería el cuerpo de la serpiente. A medida que vayamos haciéndolo más grande, pues vamos a ver cómo el nivel de dificultad va en aumento. De vez en cuando aparecerán unas bolas más grandes y lo que nos harán es que nuestro cuerpo sea mucho más grande y aquí pues vamos consiguiendo la puntuación. Pues básicamente hoy te voy a enseñar cómo puedes jugar a los típicos juegos de la serpiente de Nokia en tu dispositivo móvil. Es muy, pero que muy fácil. Para ello, lo único que tendremos que hacer es acudir aquí justo a Google Play Store y aquí en el buscador poner lo siguiente. Juego de la serpiente de Nokia y nos va a salir multitud de juegos. ¿Vale? Como podéis ver, hay algunos que tienen bastante buena nota, pero yo el que os aconsejo es este, Snake Senseia Rewind 97. ¿Vale? Es de los que he probado el que más se parece, aunque este también, Snake Game Classic también. Pero bueno, vamos a probar este y vamos a darle, una vez que lo tengamos, pesa bastante poco, lo dejaré en la descripción, le vamos a dar a jugar y se va a cargar esta pantalla. Vamos a darle un poquito de sonido, esperamos, sonido más bien tiene poco y aquí lo que nos aparecerá es lo que sería el juego, o sea, simulando lo que es un Nokia y aquí pues podemos movernos entre los distintos menús. Podemos elegir el nivel, si lo queremos más complicado o no. Aquí podemos darle a OK o dar hacia atrás y aquí podemos también seleccionar el tipo de juego, si lo queremos clásico o si lo queremos metido en una caja. Vamos a seleccionar de la caja, que quiero recordar que era más difícil y vamos a darle a Juego Nuevo. Aquí en la caja es bastante más difícil porque quiero recordar que no podíamos salirnos de los bordes. Y tenemos, ¿ves? Tu puntuación es cero. Vamos a probar otra vez. Y el caso es que cada vez se va volviendo más complicado. La verdad es que soy bastante malo, voy a intentarlo una última vez, pero esta vez voy a quitar el juego y lo voy a poner en el clásico para que no tenga los bordes. De vez en cuando nos va a salir una bola más grande que nos va a dar más puntuación. Y como podéis ver, el cuerpo de la serpiente cada vez va haciéndose más grande y tenemos que evitar chocar. chocar. Pues la verdad se va volviendo cada vez más complicado esto. Y este... Ah, ya me he chocado. Y bueno, este es el típico juego de la serpiente de Nokia. Y tú, ¿lo conocías? Puedes dejármelo aquí, escrito en comentarios. Y darle un me gusta si te ha gustado este vídeo o no. O si quieres que traiga más vídeos como este. Aquí te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción con más juegos para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!